Hola, tenía ganas de grabar algo, así que, ¿por qué no? Y dije, bueno, voy a grabar algo con solo 5 cosas. Y se hace todo al baño. Bueno, este es un video que estoy haciendo porque... Muchos me... Bueno, nadie me ha dicho... Estoy tan por ver alón. Bueno, este... Que voy a borrar mis videos donde aparezco yo con cara. O sea, solo voy a hacer puras animaciones, así que... Vale. Y bueno, espero que ya sepan, ya no me van a ver con mi cara en mi canal. Así que ya. Bye. Bye.